Hola chicos, buenos días, ¿cómo estáis? Yo echándoos un montón de menos, pero bueno, como de momento tenemos que estar en casita, pues nada, como explicaros una lección de matemáticas, ¿vale? Hoy toca hablar de los cuerpos geométricos. El otro día la profe Lourdes os habló de las figuras planas y hoy yo estoy aquí para hablaros de los cuerpos geométricos o también denominados sólidos, porque ocupan lugares en el espacio y por tanto tienen volumen, ¿vale? Ya no están así atrasados, sino que tienen volumen. Tienen un alto, tienen un largo y tienen un ancho, ¿vale? Bueno, y nada, como poner ejemplos para que sepáis muy bien que dos clases, súper fácil, dos tipos de cuerpos geométricos tenemos, ¿vale? Están las esferas y los cubos. Voy a enseñaros unos ejemplos de cubos que tengo aquí por aquí por mi casa y luego os enseño de las esferas, ¿vale? Mirad, un cuerpo geométrico o ya denominado cubo es esta caja, súper chula, muy bonita, por lo menos a mí me encanta. Tenemos esta otra caja que se la he cogido prestada a mi hijo, ¿verdad? Muy bonita, donde guarda sus cosas, ¿vale? Pero también tiene forma de cubo, ¿vale? Alto, largo y ancho. Y un cubo de rubén, que aunque solo me hago una cara, ¿vale? Es también un cubo, chicos, ¿vale? Bueno, y como esferas, tengo otros tres ejemplos. Nuestra pelota famosa, ¿vale? Que es enorme y grandísima, también tiene forma de esfera. Esta bonita pelota, o bola, ¿vale? La que decora mi salón. Y por último, esta esfera, que no sé si la habíais visto y os habíais fijado en ella, que es mi lámpara del salón y que tiene forma de luna. Y con esta esfera y estos cubos que os he presentado, me despido hasta la próxima lección, diciéndoos que os quiero mucho, que os echo mucho de menos y que os cuidéis, ¿vale? Os quiero, chicos, muchísimo. ¡Gracias!